Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco Todas las tardes el cielo será azul y plácido Y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario Se morirán aquellos que me amaron Y el pueblo se hará nuevo cada año Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado Mi espíritu errará nostálgico Y yo me iré y estaré solo Sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco Sin cielo azul y plácido